¡Veca, meca, meca! Bienvenidos a otro episodio de Mi Tiempo Libre. Chicos, chicas, en esta ocasión estoy aquí para hacer un sorteo. Un sorteo que ya venía de muy atrás y tenía ganas de hacer, pero no encontraba el momento para hacerlo debido al trabajo. Ahora que estamos en casa cumpliendo el confinamiento, voy a aprovechar para hacer el sorteo de una de las herramientas de Hacernos Hidable de José. Aquí está, una de las herramientas de José que más nos hace falta en el campo y sobre todo una de las herramientas más robustas. Es una herramienta de Hacernos Hidable con la parte de arriba de fundición para los terrenos más duros. Viene también equipado con un cuelga fácil del cinturón para poder llevarla en nuestras salidas al campo. Y bueno, pues lo que os digo, las bases del sorteo, las de siempre, las dejaré en la descripción, pero va a ser básicamente estar suscrito al canal y poner un comentario. Así entraréis en el sorteo y la semana que viene la haré en directo, sin trampa ni cartón, como hago siempre, para que alguno de vosotros os toque y podáis tener la estupenda piqueta de Hacernos Hidable de José. Un saludo, José, desde aquí, desde Asturias, chicos. Y bueno, nada, muchísima suerte a todos, chicos, y espero que pronto nos veamos en el nuevo episodio. Un saludo, mi tiempo libre. ¿Qué pasa, metelianos, metelianas? Aquí estamos con un nuevo producto de José. Bueno, chicos, voy a mostraros este estupendo scoop reforzado, no sé cómo bautizarlo, la verdad. Scoop para profesionales, es lo que me ha dicho mi amigo José. Veréis, primeramente quiero hablaros de que el grosor de la chapa perforada, como podéis ver, es más gordo, es más robusto. Más robusto. Pesa un poquito más, pero tampoco se nota tanto. Es un scoop ya para profesionales, para gente que se pasa la vida en la playa buscando. Como podéis ver, aquí lleva un refuerzo, donde más tiro y palanca se hace. También para pisar sirve y que no se doble. Como podéis ver, se ha modificado todo lo que es el borde del scoop. Este scoop se ha puesto una esquinera, una escuadra, a modo refuerzo para que no se doble y se rompa por el medio. Como podéis ver, los tirantes son dobles, no sé si se podrán apreciar bien, son dobles para que aguante más. Y también el propio tubo es más robusto. Luego, como podéis ver, se ha hecho desmontable para poder guardarlo y llevarlo cómodamente. También tiene su asa o agarradera. Ahora, este scoop es un poco más caro que el básico. Bueno, no sé qué más deciros. La verdad es que merece la pena. Aún no lo he estrenado, pero está reforzado aquí, como podéis ver. La rosca está abajo del todo y luego, a la hora de ensamblar el tubo, pues queda mucho más reforzado. Aquí iría con un tornillo de acero inoxidable, se suministra así. Y bueno, chicos, si tenéis alguna duda, pues no dudéis en consultársela a José. Os paso el contacto y lo habláis con él. La verdad es que este scoop merece la pena si pasáis muchas horas en la playa. Me gusta siempre mostraros este tipo de productos porque, bueno, ya que yo los compro y me hacen falta, me imagino que a muchos de vosotros también, como detectoristas, pues os gustará también este tipo de productos. Así que al final os lo muestro para que sepáis que existe y que está a vuestra disposición. Y nada, chicos, espero que os guste este tipo de falla o scoop para playa. Un saludo a todos, chicos. Adiós.